¡Suscríbete al canal! Espero que muy muy bien la historia de hoy se llame el mono y el oso. Así que ponemos ojitos de águila y orejas de elefante. Érase una vez un mono y un oso, eran muy muy buenos amigos. Siempre pasaban mucho tiempo juntos y jugaban, almorzaban juntos. Y el mono siempre le decía que quería ser como él. Que quería ser grande y fuerte. El oso le decía, pero tú también eres muy ágil, muy inteligente mono, no tienes que imitarme. En ese momento el oso vio debajo de un árbol un barril con mucha miel. El oso se fue a cogerlo para comer un poco de miel y empezó a comer miel el oso. Cuando el mono le pidió que sí, por favor, le compartía un poquito. Claro, el oso le compartió un poquito al mono, como los amigos que son. Pero resulta que el oso solo le dio una vez al mono y el mono se quedó pensando que por qué no le daba más. Y el oso le contestó que era suficiente para él, para la barriguita de él. Y el oso dijo que debía de guardar la miel porque ya, para más tarde, se fue el oso. Y el mono quedó pensando, ya sé cuál es el secreto para que el oso sea grande y fuerte. Es comer miel. Y así que el mono se fue a coger la miel a la escondida del oso para comérsela. Y empezó a comer y a comer y a comer y a comer mucha, mucha miel y no paraba hasta que la acabó toda. El mono se fue para su casa. Pasaron unas horas y el oso estaba preocupado por el mono. Así que decidió ir a buscarlo. Cuando encontró al mono, el mono estaba muy, muy triste y llorando porque le dolía su barriguita. El oso le preguntó qué había sucedido. Y el mono le dijo que se había comido su miel. El oso le dijo que había estado muy mal, que por eso él solo le había dado un bocado, porque era suficiente para la barriga de él. Que solo los osos podían comer tanta, tanta miel y no les iba a hacer daño. Ese día, el monito aprendió que hay que respetar las cosas de los demás y que no hay que querer imitar a nadie. Querernos como somos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, este cuento es un juguete. Bye, bye, mis niños. Les mando muchos chicos. Gracias, Tiche, por esa historia tan bonita que nos has compartido el día de hoy. Ahora sí, mis amores. Antes de iniciar con nuestro trabajo del módulo, ustedes van a estar atentos a los videos de apoyo que fueron enviados al grupo de WhatsApp de sus papitos. Van a tomarse un tiempito, van a salirse de este video y van a observar los videos que se envían. ¿Listo? ¿Ya lo olvidaron? Muy bien, mis amores. Después de haberlos observado, entonces vamos a abrir nuestro módulo en la página 175 en donde vamos a observar o aprender la noción de largo y la noción de corto. Vamos a trabajar. Bien, mis amores. Lo primero que vamos a hacer es en nuestra cartuchera buscar el color amarillo yellow y con nuestros ojitos de águila mirar cuál de todos estos objetos son los objetos cortos para aplicarles el color amarillo. Entonces, yo les voy a ayudar con el pencil, lápiz pencil, y ustedes van a colorear los demás objetos cortos con color amarillo yellow. Listo, terminamos de colorear nuestro lápiz corto y después de haber coloreado todos los objetos cortos, vamos con el color azul blue a encerrar. Acá dice que también se debe aplicar color, pero entonces no lo vamos a colorear, sino mejor lo vamos a encerrar. Como yo empecé pintando el lápiz corto, voy a ayudarles de igual manera a encerrar con el color azul blue el lápiz largo para que ustedes hagan el resto de la actividad. Listo. Bien, mis amores, como ustedes al principio de este video se les sugirió mirar los videos de apoyo que fueron enviados al grupo de WhatsApp. También hay uno muy especial para el cuidado del entorno, haciendo énfasis al reciclaje. Bien, después de ustedes observar ese video, vamos a buscar la página 234 de nuestro módulo y vamos a aplicar el color correspondiente a cada uno de estos, de estos valdes, vasijitas o recipiente, contenedor, como se les llame. Bien, ustedes con su color amarillo van a aplicarle color, pero no, aplicarle color no. Como ya coloreamos en la actividad anterior, entonces la idea es hacerlo diferente. Vamos a sacarle punta a la punta del color amarillo para sombrearlo de tal manera que se quede o que se mire muy, muy, pero muy bonito. Listo. Entonces lo sombreamos con color amarillo, de esta manera, bien bonito. Y luego, al finalizar, vamos a hacer lo mismo con el contenedor o bote azul. ¿Listo? Bueno, acá ya terminamos el amarillo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el azul. Sacamos punta a la punta. Y luego, con nuestro dedito pintor, vamos a sombrearlo. ¿Listo? Bien bonito. Ustedes en casita también lo van a hacer bien bonito. Listo. Ya lo sombreamos con nuestro color azul blue. Y por último, vamos a hacer el mismo ejercicio con el último contenedor, pero ya lo vamos a hacer con color verde green. Entonces, de la misma manera, vamos a sacarle punta a la punta, le vamos a dar agotita acá. Y lo vamos a sombrear. Bien bonito. Sin salirnos de la línea. De esta manera. Listo. Listo, mis amores. Terminamos de sombrear los tres contenedores o recipientes. Y ahora, con nuestros ojitos de águila, pero esto ya lo van a hacer ustedes solitos en casa, con sus ojitos de águila van a mirar. ¿Cuál de estos objetos pertenece a este contenedor? Entonces, por ejemplo, si yo veo que este elemento pertenece a este contenedor, con mi color amarillo lo voy a delinear y a colorear. Delinear o colorear, perdón. Un ejemplo. Bueno, como les explicaba anteriormente, vamos con nuestros ojitos de águila a observar muy bien estas imágenes para clasificarlos en cada uno de los contenedores. Entonces, yo les voy a hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, vamos a empezar a seleccionar, a ver, a ver, a ver, chun. Estos rollitos son los que vienen por dentro del papel higiénico. Entonces, esos hacen parte del... ¿O de qué están hechos? ¿De qué están hechos? De cartón. Muy bien. Entonces, ¿de qué color es el contenedor en donde va el cartón? Muy bien, azul. Entonces, esto como hace parte del contenedor azul, lo voy a delinear de color azul. ¿Listo? De esta manera. Bien bonita. Lo vamos a hacer fuerte, bien oscuro, para que se mire el color. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a otro recipiente o otro elemento. Vamos a mirar, vamos a mirar. Chun, 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 chun. ¡Esto! ¿Esto qué es? Muy bien, esto es un empaque en donde vienen... O un empaque de paquete en donde vienen las papas, los chitos. Entonces, ustedes me van a decir a cuál pertenece. ¿Este paquete es vidrio? No. ¿Este paquete es cartón? No. Este paquete hace parte de los plásticos. Muy bien, entonces, lo vamos a delinear con color amarillo, yellow. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo vamos a repisar fuerte, 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 para que ustedes también en casita lo hagan igual. Y ahora vamos a mirar. Chun, 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 chun. ¡Este! Esto es una botella de vino. Y las botellas de vino son en vidrio. ¿Será que hace parte del contenedor amarillo? No. ¿Será que hace parte del contenedor azul? Tampoco. Muy bien. Como es vidrio, hace parte del contenedor verde. Entonces, lo vamos a delinear con el color verde. Muy bien, mis amores hermosos. Y así sucesivamente ustedes lo van a hacer, hasta que logren clasificar todos los objetos que están dentro de este recuadro, para que le den el puesto que les corresponde. Mis amores hermosos en la clase de hoy, la finalizamos con la página 216 de la Dimensión Espiritual, en donde hay un pasaje bíblico, específicamente de un salmo, que dice un pedacito muy bonito. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Quiere decir que en este escrito le estamos pidiendo a Dios que nos proteja de las personas malas que pueden haber a nuestro alrededor. Bien, lo que vamos a hacer con esta actividad es pintarla, no con colores, sino con pintura. A sus papitos en el grupo de WhatsApp se les había dicho que alistaran pintura, toda la que tengan en la casa. Entonces, yo tengo toda mi pintura aquí reunida. Entonces, la voy a utilizar para pintar esta hermosa tarea. Entonces, como yo sé que el color piel en la carita y en las manitos va a ser difícil, esa sí le voy a aplicar color para que se mire más bonito. ¿Listo? A la carita del niño y del angelito. Entonces, voy acá a pintarles, bueno, vamos a pintarle también los ojitos, el cuello, porque yo sé que con pintura va a ser un poco difícil sacar el color piel. Y pues el color cafecito también nos sirve como color piel, pero como la pintura es muy espesa, entonces no nos va a quedar bonita la tarea si pintamos la carita con la pintura café. ¿Listo? Bueno, entonces solamente vamos a pintar de este dibujo la carita del niño y del angelito. Ya después con pintura le agregamos los ojitos, le arreglamos las mejillitas. ¿Listo? La boquita del niño. Bueno, entonces ya terminamos acá de pintar la carita, vamos acá con el cuello y también las manitos. Ya terminamos de aplicarle color piel a nuestras caritas de nuestro niño, nuestro angelito. Ahora sí ustedes, mis amores hermosos, con sus pinturas del color que deseen van a aplicarle a este hermoso cuadro de tal manera que quede muy bonito. Eso sí, respetando los colores reales. Por ejemplo, como sabemos que el árbol es café, no lo podemos pintar de rojo o de morado, no. Entonces el tallo del árbol sí va a ser cafecito. Respetando los colores. ¿Listo, mis amores? Bien. Ahora sí vamos a poner manitos a la obra. Pintamos muy bonito el cabello de nuestro niño. Yo lo quiero hacer de esta manera, de este color. Recuerden que ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran. No necesariamente porque la teacher lo hizo de amarillito, entonces ustedes también lo van a hacer de amarillito. No, del color que ustedes deseen. Seguimos trabajando con mucho cuidado. Muy bien. Así va quedando nuestra actividad. Ahora solo nos falta la nubecita por pintar. Bueno, entonces vamos acá con mucho cuidado. Terminamos de esta manera. Acá se me fue un poquito porque saqué mucho. Entonces ustedes van a tener mucho, mucho, mucho más cuidado que la teacher. ¿Listo? Bueno, termino, termino acá con mi super nube. Y espero a que se seque mi pintura. ¿Listo, mis amores hermosos? Ahora vamos a mirar las actividades finales. Bien, mis amores, esto fue todas las actividades del día de hoy. Antes de pararse en la mesita, no olviden recoger todos sus elementos de trabajo. Organizarlos en el lugar correspondiente para que no se observe desorden. Desorden, siempre deben permanecerlo limpio. ¿Listo? Organizan. Lo ubican en el lugar donde se debe dejar. Y listo. Ahora sí, mis niños. Página 175. Nociones de largo, corto. No olviden ver los videos de apoyo que fueron enviados al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Largo, corto. Por otro lado, la página 234. No olviden ver el video de apoyo que también fue enviado al grupo de papás. ¿Listo? Cuidado del entorno, haciendo énfasis al reciclaje. Y por último, mis amores hermosos, en este no envíe video de apoyo. Miren, pasajes bíblicos, Salmo 71. Muy lindo, muy lindo, para que los papitos en casa se lo lean. Donde le pedimos a Dios que nos libre de todas las personas que nos rodean y que nos pueden hacer daño. Muy bonito. No pueden cerrar el módulo cuando terminen. Lo vamos a dejar abierto para que se seque, porque si lo cerramos, se puede dañar. Mis amores hermosos, nos vemos el día de mañana. Espero que se cuiden mucho, se portan muy, muy, muy juiciosos. Muah, 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 muah. Muchos besitos, muchos abrazos. Y hagan caso a sus papitos. Bye, bye.